La nota a la de amor, si miro tus ojos que me siento, vienes así, que me aguantan los míos y no lo puedo ocultar. De que otra manera es que un hombre puede amar, si eres mi ilusión desde que te conocí. De que otra manera es que un hombre puede amar, si eres mi ilusión desde que te conocí.